Los saludos desde el búnker de la Fiscalía y crece la incertidumbre por la desaparición de la periodista y columnista española Salud Hernández. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo anunció las investigaciones que se abren por este caso. Ayer la hipótesis de la desaparición se fortalece en virtud de que ella debería haber regresado a Bogotá el día de ayer a las 8 de la noche. Eso es lo que tenemos establecido por el itinerario que ella iba a realizar. Por lo tanto, para nosotros la hipótesis de la desaparición el día de hoy ya es una hipótesis que cobra mucha fuerza. En el marco del cubrimiento de esta noticia, periodistas de medios nacionales fueron retenidos en esta zona. También tenemos abierta otra investigación por la desaparición hasta este momento de tres periodistas. Tres periodistas del canal RCN, Diego de Pablos y Carlos Melo y un acompañante. Sabemos que estuvieron en la zona, que pasaron un retén militar. También estamos intentando ubicarlos a través de medios técnicos y sabemos ya que frente a ellos los celulares están activos. Dentro de las investigaciones, el ente acusador entrevistará a uno de los periodistas que fue retenido y luego liberado por el ELN. Por otra parte, se delegaron dos fiscales, uno en Cúcuta y otro en el municipio El Tarro, con el fin de que trabajen con el GAULA para continuar con las investigaciones. Esto es toda la información que tengo. Desde Bogotá, María Alejandra Manrique. ¡Gracias! ¡Gracias!